Los lugares Por eso ahorita vivimos pocos A lo mejor la siguiente ya va a vivir un poco más Vuelvo a repetir Próximamente vamos a estar cuadrando los noches Y luego la colonia es al revés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora todo el mundo a volver! ¡Díjala, díjala, díjala y sin vuelva! ¡Díjala, díjala! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! El señor Bernardo García 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 El señor Bernardo García